Bueno, después de la linda noticia que recibí hoy con la confirmación por parte del equipo ADAX para el último día de mañana para subirme al GPO, la verdad es que estoy muy contento pensé que después del día de ayer con Catterham no se me iba a volver a dar la posibilidad hasta el año que viene si Dios quiere subirme al GPO, pero ha aparecido esta nueva noticia y la verdad es que estoy muy contento, gracias a la gestión de mi manager de Adrián que estuvo peleando y hablando mucho con el equipo, además el equipo quiere probarme quiere ver mi potencial arriba del auto también y bueno, sin duda voy a aprovechar al máximo el día de mañana y bueno, sacar todo el máximo partido del auto después de las dos horitas y media de ayer ya estoy con mucha más confianza, así que atacar, darlo todo y espero darle unas noticias mañana les mando un beso a todos